Será muy difícil repetir una gesta como la que han logrado ellos, aunque todos sabemos que el Real Madrid quiere siempre aquello que parece imposible. Y este equipo peleará hasta el final para intentar dar de nuevo una gran alegría a todo el madridismo. Para el Real Madrid es un gran honor recibir este premio, que reconoce al mejor club iberoamericano del año. En primer lugar, por el enorme prestigio que tiene la Agencia EFE, como nombre, como institución y sobre todo de todos sus profesionales. Y también porque tenemos vínculos históricos y emocionales que nuestro club ha tenido y sigue teniendo en Iberoamérica. Y además, todo el mundo sabe, como ha dicho también el presidente, los millones de seguidores que tenemos en aquellas tierras y que muestran permanentemente su cariño y su pasión por nuestro club. 2017 fue el mejor de nuestros 116 años de historia. Doblete de Champions y de Liga, algo que no se conseguía desde 1958. Las Supercopas de Europa y de España. Y por último, el Mundial de Clubes, que lo hemos logrado el pasado mes de diciembre en Abu Dhabi. Este club volvió a hacer historia en Cárdiz frente a la Juventus. La duodécima Copa de Europa, ganada, la segunda Champions consecutiva, algo que todavía no se había logrado hasta ahora. Nuestra tercera Champions y cuatro años. Sin duda, estamos ante una de las mejores épocas del Real Madrid. Este equipo, formado por jugadores excepcionales, ha entrado ya en la leyenda de nuestro club y en la leyenda del fútbol mundial. Tienen unos pilares muy sólidos en esos valores que son parte de nuestra genética. El espíritu de equipo, el compañerismo, el respeto, la superación permanente y la solidaridad son algunos de los factores que han convertido a este club en un sentimiento universal. Querido José Antonio, gracias por este reconocimiento que de verdad que nos llega al corazón. Al igual que la agencia EFE, que ejerce una función vertebradora a través de la información en Iberoamérica, el Real Madrid también está muy presente cada día en cada uno de los países que conforman ese latido y ese sentimiento que tanto nos une. Bueno, ¿qué tal por aquí? Gracias. 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 Gracias.